El Partido Socialista aprobó el martes por la tarde sus listas electorales por las elecciones europeas del 9 de julio, vulnerando los estatutos del partido que obligan a que la Comisión Federal de Listas apruebe las candidaturas previas reunión del máximo órgano entre congresos, el Comité Federal. La primera reunión de la Comisión de Listas estaba prevista como es habitual en la víspera del Comité Federal, pero la carta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez y su amago de dimisión aplazó la reunión hasta el martes 30 de abril, después del cónclave que tenía que aprobar la plancha europea. Según ha podido saber de Objective, pese a alterarse el orden establecido en las normas internas, la Secretaría de Organización del Partido Socialista incluyó la aprobación de las listas europeas en el orden del día del Comité Federal junto a otros aspectos relativos a las cuestiones orgánicas, como la aprobación del presupuesto anual del partido, que suelen aprobarse al final de la reunión tras las intervenciones de sus miembros. Sin embargo, nunca se llegó a votar. Fue el propio secretario de Organización, Santos Cerdán, quien cortó las intervenciones después de los discursos de la vicepresidenta general del Partido Socialista, María Jesús Montero, los candidatos a elecciones recientes y próximas Eneco Andueza, Salvador Illa y Teresa Rivera, los varones autonómicos Andrián Barbón, Emiliano García Page y María Chivite, y el ministro Óscar Puente, cuyo turno de palabra despertó recelos en los presentes. El motivo es que hubo dirigentes socialistas que solicitaron la palabra a la organización del Partido Socialista y el departamento de Santos Cerdán dio la orden a los territorios de que solo intervendrían los secretarios generales y candidatos. Sin embargo, abrió la mano con Puente, muy afín a Cerdán, justo antes de cortar las intervenciones, dejando en el aire 15 turnos de palabra. Está claro que estamos en un comité federal extraordinario. Por lo tanto, yo creo que es el momento de que salgamos a la calle, nos fundamos en un abrazo con esos miles de compañeros y compañeras y le digamos al secretario general que merece la pena. Vamos a la calle con ellos, vociferó el número 3 del Partido Socialista el pasado sábado, aparcando las cuestiones de intendencia interna y orgánicas en un segundo plano. Sin embargo, el aplauso unánime de los presentes y la emoción inicial del momento no permitió que nadie se percatara entonces de la vulneración de los estatutos de la que ahora alertan algunos asistentes al comité federal. Las listas son nulas de pleno derecho porque no se aprobó la delegación del voto del comité federal a la comisión federal de listas, explican fuentes socialistas conocedoras de este tipo de procesos internos. Si se hubiera delegado el voto en la comisión federal de listas, se podría haber alterado el orden de los dos órganos internos, de manera que la reunión del martes habría dado una luz verde definitiva y reglamentaria. Pero no ha sido el caso. Esta es la madre del cordero, afirma algunos, y el motivo por el que las listas se podrían impugnar si alguien recurriera a la decisión por ser contraria a los estatutos. Algo que se antoja improbable, según los diferentes dirigentes consultados, porque nadie se va a atrever a recurrir, lo cual supondría entrar en confrontación directa con la organización del partido, que habitualmente toma represalias contra los territorios críticos. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.